Atención con esta, viene Rodríguez, pica larga y por al medio, señores, le pide bien a Lucas Rodríguez, está el gol, está... ¡Gol! Gol de Plaza de Montevideo City Torque, de City Torque, señoras y señores, llegó Lucas Rodríguez, presionó arriba, la robó y fue el mismo, que se metió en el área y la colocó sobre el segundo palo. Relata Tiago Rodríguez. Fue un gran gol de Montevideo City Torque en una buena jugada colectiva del elenco de Roman Cuello. Como dijo él, Lucas Rodríguez termina definiendo de una manera impecable, llega a su cuarto gol en el torneo. Vemos como también se equivoca, ve la presión justamente del jugador de Montevideo City Torque, Plaza Colonia le erra en la salida y ahí toque presiona y espera, espera pacientemente, le desacomoda la pelota, Lucas Rodríguez a Santiago Melo, le define bien por abajo con la izquierda, se la abre y termina adentro del arco. 1 a 0 para el equipo ciudadano. Muy buena presión de parte de Piziquilo, recién le estaba hablando de esto mismo, no dejaba salir con claridad el conjunto pata blanca y Piziquilo presionando arriba, robó un balón clarísimo que se lo da a Lucas Rodríguez y este que amaga dar el paso al medio. El golero no sabía si atender al del medio o atender a quien llevaba el balón y este mismo, último, Lucas Rodríguez fue el que generó la ocasión principal y terminó en el fondo de las peolas. Puso en ganancia al conjunto de Torque que ya gana 1 a 0 y promete tener buen partido acá en el Francini. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Cejas para Catarossi, Catarossi más atrás, le va a pegar Álvarez, ubica el balón, segundo, palo, intenta, la tiene Cejas, golpe de cabeza de Kei Agui, está, el gol, está. Gol de Sebastián Guerrero. Gol de Montevideo City Torque. Señoras y señores, que brecha el partido, lo hace Sebastián Guerrero al autor del gol. Relata, Thiago Rodríguez. Bueno, y el fútbol le dio revancha a Sebastián Guerrero. Luego del córner que él mismo genera con su gran disparo que fue casi al ángulo, Montevideo City Torque saca en corto, juega para atrás, casi un poco más adelantado de la mitad de la cancha, un centro pasado y que luego la bajan de un lado de cabeza, tira un daco a un jugador que no logro diferenciar en el momento, el capitán, Álvaro Brum, y que luego entra por el medio Santiago Guerrero que le mete al arco con el arco vacío, con el arquero ya vencido. Se pone dos arriba, Montevideo City Torque. Se puede decir que por cómo está el panorama del partido, es muy difícil para Plaza Colonia, que lo de vuelta tiene que hacer un cambio de ástrico ya, de fútbol y de mentalidad. Qué gran gol de parte del conjunto ciudadano. Qué taco metió Álvaro Brum, como esos que saben, se sacó dos hombres de encima solamente enganchando la pelota de espuela y generando una clara ocasión porque entraban dos hombres que eran solamente soplar lo que era esa pelota para decretar lo que era el segundo tanto. El conjunto ciudadano mantenía el balón, mantenía por ahora el fútbol y por eso había tenido una ocasión clara y después de generar esa ocasión llegó este segundo gol que le da la tranquilidad para Montevideo City Torque de mantener el ritmo del fútbol y esa diferencia de dos goles lo pone con tranquilidad para llevarse lo que es el partido. Un duro partido que se veía contra Plaza Colonia, pero que por ahora gana con mucha comodidad. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Me informa un anuncia y voy con Lucas. Anuncia LED UI, especialistas en iluminación LED www.ledui.com Le pega el arco... ...de Plaza Colonia, de Plaza Colonia, le pegó y Bocallero de tres cuartas cancha la pudió sobre el segundo palo, se tiró cuanto largo él podía. Gusto de Gastón Gurusiaga, pero no llegó. Deposita el dos a uno. Y Bocallero, qué lindo se pone la cosa. Relata Tiago Rodríguez. No íbamos justamente con Lucas Ibáñez porque se venía en cambio para el conjunto del Pata Blanca. Justamente iba a decir que iba a adelantar las líneas cuando Bocallero agarró una pelota en la mitad de la cancha. Le pegó con alma y vida, como quien mordiera prácticamente para endurecer ese balón y pudrirle al fondo de las piolas y decretar el tanto de Plaza Colonia que se pone ahora a tiro y promete que en los últimos minutos va a generar un gran partido acá en el Francini. Se pone lindo el partido con este gol ahora, hay mucho más para ver. Queda bastante tiempo, más de media hora del juego. Y bueno, es la forma, la solución que Plaza Colonia encuentra para ponerse el partido. La pelota desde afuera, animarse a pegarle al arco y es lo que hizo Evo Cayeros. El atrevimiento de disparar desde afuera y termina adentro de las piolas. 2 a 1 por el partido, queda mucho todavía, mucho fútbol por verse. Plaza Colonia con cambios defensivos tiene para dar. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Pereira fue la primera que tocó pero lo cerraron justito. Intentaba el conjunto, le tiene el pata blanca, está el gol acá, Leonardo Sur, está el gol. El conjunto del pata blanca lo empata. Gol de Leonardo Sur. Qué puntazo para el conjunto de pata blanca que viene de perder 2 a 1 contra Peñarol. Gol de Leonardo Sur, el autor del gol. Relata Tiago Rodríguez. Y cuando ya se moría, agonizaba lo que era el partido, la postrimería. Ahí adelantando su línea, el conjunto pata blanca, se generó una ocasión solo, Leandro Sur, para entrar adentro del área, hacerla de taquito de un lado para el otro, amacando a Piziquilo de un lado para el otro y haciendo y concretando lo que es el empate. Realmente muy festejado por el pata blanca, renunciado al ataque. El conjunto ciudadano adelantando a la niña, Plaza Colonia, encontró lo que parecía imposible. En qué minuto, en el 92, cuando agonizaba el partido, Sur entró al área y definió y dijo, primero empatamos, después hablamos. Y a veces lo que pasa, cuando haces tiempo, cuando haces que el tiempo corra, después te puede faltar lo que va a pasar a Torque ahora que quedan apenas unos minutos de juego. Gran jugada individual de Leandro Sur por la izquierda que se la inventa. Es toda de él esa jugada, es todo de él también este empate que consigue Plaza Colonia, que viendo el contexto de cómo se fue dando el partido, que debe estar 2-0 abajo, realmente es un gran resultado. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v y la gran cadena de emisiones en el interior del país. Bye.